Miren pues lo que va a tocar hacer porque esto está muy pegado por falta de mantenimiento ¿Cuántas ya has lavado de mantenimiento? Si eres lavado así, yo ya ni si Si no se estrella no sale Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Hoy los saludo nuevamente desde mi hogar En el video anterior quedamos en un continuará porque resulta que por cosas de la vida no les pude cerrar ese vlog y bueno, lo que sucedió fue que al día siguiente iba a venir nuevamente Luis a hacerle mantenimiento a mi lavadora porque habíamos quedado en que se le iba a cambiar la banda y se le iba a hacer una limpieza general a ese electrodoméstico y ¿cómo les parece que esa mañana hubo un accidente con la nevera y fue que por cosas de la vida una válvula que ya iba a fallar pues se dañó y empezó a botar agua impresionante hasta ahí no sabíamos que el daño era de una válvula pues bueno, ¿cómo les parece que a eso de las 3 de la tarde Luis llegó? entonces bueno, lo que hizo él fue revisar la nevera darse cuenta que realmente el daño era de una válvula se la llevó y solamente hasta hoy jueves que les estoy volviendo a grabar él va a regresar para ponerle ese repuesto a la nevera y también hacerle entonces el mantenimiento a la lavadora entonces hoy que es jueves él ya entonces iba a retomar pues como las labores en el mantenimiento de esos dos electrodomésticos bueno, les cuento que ya llegaron entonces a hacer el mantenimiento y les voy a compartir un poquitico de qué es lo que hacen vamos a empezar a colocar la correita normalmente, ¿cuál es la vida útil de esas correas? 3 años, 4 años, dependiendo del uso que le den a la lavadora es dependiendo de la cantidad de ropa que le echen en eso se basa el uso de la vida útil de la correa y la original viene hecha para que usted la ponga y no tenga que tensionar ni nada ya ella misma se queda con la tensión suficiente que requiere si es la original si no es la original no queda con la tensión ¿y qué representa el hecho de que no quede con la tensión que se necesita? que no va a estregar bien y que a la hora de escurrir no va a mover no va a mover bien el tanque completo y la ropa va a quedar mal exprimida o mal lavada ya ustedes mirarán el mugrero que tiene eso es puro polvo pensé que era más la verdad yo pensé que iba a ser no, todavía no hemos empezado esta es la mitad ¿cuánto lleva su lavadora y mantenimiento? si en esa lavada sí yo ya ni sé o sea, si no es una buena limpieza la verdad este es el mugre que tiene el agitador y todo eso sale a la ropa, ¿no es cierto? sí eso se le pega a la ropa cuando usted ya lave va a notar que la lavadora le va a lavar diferente ay, qué bien le va a estregar mucho mejor y no le va a salir con lana ¿cada cuánto se le debe hacer este tipo de limpieza a las lavadoras? cada añito ¿y ustedes qué opinan de esos productos que venden por ejemplo en home center que dicen que son para un echárselo en la lavadora y ponerlas a funcionar sin ropa para limpiarlas? usted sabe que esos productos es para hacerles una limpieza cuando la lavadora está nueva porque cuando ya tiene cierto tiempo el mugre se pega sí hay que estregarlo si no se estrega no sale mire aquí cómo está la tuerca ya vamos a hacer el proceso del sacado de este tanto y usted me estaba diciendo la vez pasada que el jabón en polvo es malo o no es recomendado para las lavadoras porque se solidifica por dentro, ¿no es cierto? se ponen grumos él se va secando es igual que el soflán el soflán debe a veces utilizar la cantidad necesaria para la ropa porque si se ceden con el uso lo que vamos a encontrar son unos grumos unos grumos que manchan los tanques de la lavadora ya cuando uno va a intentar quitar esos grumos hay que hacerle con una esponjilla de brillo porque no sale tan fácil por eso debemos de utilizar la cantidad necesaria ahí estamos sacando la tuerca se saca con esta llavecita especial para que le enseñe sala es una llave especial para las tuercas esa llave nos sirve para todo tipo de lavadoras la única que nos sirve es para las centrales que es la nueva que trae una tuerca más pequeña ¡Gracias! 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 miren pues lo que va a tocar hacer porque eso está muy pegado por falta de mantenimiento y el sofe me estaba diciendo Luis que ese procedimiento no se le debe hacer a todas las lavadoras, hay una por ejemplo de centrales que es mejor si ese tanque no sale luego de hacerle fuerza pues con la llave que nos mostraron y pues con las herramientas es mejor dejarlo quietecito porque a veces se ponen a martillarlo para zafarlo y lo que hacen es un daño entonces ustedes siempre recuerden que el técnico es el que sabe y un técnico de buena experiencia quitemos los dedos para que salen esto es el que está pegado a ver que hasta que santo le vamos a rezar para que no suelte ese tanque que empecemos a rezar la gaviera como les parece pues que no hubo manera de sacar este tanque de acá de la lavadora porque como no se le había hecho el mantenimiento de esta dimensión esto acá se fue pegando y con el mugre se soldó entonces no hay manera de verdad de retirarlo ellos intentaron con aceite intentaron con un soplete se le puso vinagre se le puso bicarbonato para intentar zapar bien esto que acá porque esto es esto esto que ven aquí en el centro simplemente este tanque hinchaz ahí y ahí abajo toda esta pieza se pegó entonces imposible y ellos me decían que todo esto por acá pues también se llena de agua cuando este tanque tiene agua entonces acá hay mugre ese mugre si no se limpiaba pues qué va a pasar cuando la lavadora sea en funcionamiento también va a entrar él me va a enseñar unos trujitos para intentar esto es mugrea todo esto es mugrea miren miren eso es mugre entonces él me va a enseñar unos trujitos para mes a mes irle haciendo como una tareita a la lavadora a ver si en algún momento eso de pronto nos afloja a la final hubo que hacer esa limpieza digamos que manual como quedó blanquito aquí sí se ve ahorita se veía negro y ya él como les estaba diciendo hace un ratito me va a enseñar cómo poner a remojar ese tanque oigan pero no crean que porque el tanque no salió no lo están dejando limpio ustedes no se alcanzan a imaginar lo que este par de hombres don fernando y luis le han trabajado a esta lavadora la verdad decimos esta lavadora tiene más o menos yo creo que 12 años 10 12 años y no estamos seguros si le habían hecho un mantenimiento de esta profundidad si no es así pues les digo que el mejor pegante del mundo es el mugre porque porque esto quedó completamente pegado por nunca hacerle un desbarate de estos pero miren ellos con toda la paciencia del mundo con toda la maña metieron la manito por allá bueno la metió fernando y le sacaron lo que más pudieron a ese tanque externo porque ahí se queda todo el mugre que va saliendo de la ropa finalmente y el jabón y el suavizante y con la manito lo fueron sacando todo y con ayuda de ese desengrasante que eso me estoy dando cuenta yo que ese desengrasante es mágico para todo dios mío que mugrero no 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 ¿Esa qué pieza es? Esa es del mismo agitadorcito que colocamos, vea, así estaba todo completico. Y enseguida les voy a mostrar cómo crea esa. Las recomendaciones, el jabón diluido aquí y echar también el suflán aquí cuando ya sea la segunda lavada. Cuando ya tenga agua, cuando ya les esté pidiendo ya el suavizante. Hay unas que sí tienen un compartimento para echárselo desde el principio. Porque ella tiene un, digamos, un temporizador y sabe en qué momento suelta el suavizante. Pero la verdad, vea, manual es mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, se terminó de realizar el mantenimiento preventivo de la lavadora AC. Nosotros no le pudimos sacar el tanque debido a que tenía mucho mugre y el mismo mugre soldó el tanque. Ya le explicamos a la señorita cómo hacerle cada mes un mantenimiento para que el tanque vaya despegando. Ella tiene los daticos de nosotros, con mucho gusto nos pueden comunicar, les podemos explicar, estamos para asesorarnos. Igualmente le hicimos un mantenimiento, el cual ella quedó muy a gusto con el mantenimiento. La nevera le solucionamos uno de los problemas que tenía, que nos dimos cuenta después de que le hicimos el mantenimiento. Aquí la dejamos con la señorita para que ella le explique. Yo solamente voy a decir una cosa, y es que eso se soldó por el mugre, pero no vayan a pensar que porque soy cochina, que eso me tiene a mí. Sí, sino que el jabón, si ustedes se ríen, pues es verdad, el jabón se va solidificando. Y obviamente la ropa va soltando grasa, lo mismo que los, ustedes me estaban diciendo que el suavizante, todo eso son grasas. Eso se va acumulando y cuando uno no hace una limpieza periódica de esas partes de la lavadora que no son accesibles para uno, sino para los técnicos, eso se pega. Entonces, por eso la recomendación desde mi experiencia, que ya la viví, cada año hagan sagradamente un mantenimiento preventivo y cada tres años aproximadamente un mantenimiento general. Así alargan no solamente la vida del electrodoméstico, sino también la vida de su bolsillo. Porque comprar un electrodoméstico nuevo, pues cada seis meses, porque se le daño a uno, eso como que tampoco. Bueno, y voy a aprovechar este momento mientras que hago limpieza de toda esta zona de ropas, que la verdad quedó súper mugrosa después de esta tarea de mantenimiento, para contarles cuál fue el truco que me dio Luis, o mejor dicho, la recomendación para realizarle limpieza al tanque de la lavadora cada mes. Es muy económica, es muy fácil, así que espero que tú la hagas en casa, para que así cuando le hagas mantenimiento a tu lavadora, pues se facilite más esta tarea. Vas a tomar una garrafa de vinagre blanco, una garrafa de límpido o blanqueador o lejía, como lo conocen en otros lugares, y una papeleta de bicarbonato. La cantidad de bicarbonato es más o menos como tres cuartos de taza, realmente es una cantidad muy mínima. No te preocupes si le llegas a poner un poco más de bicarbonato, antes creo que estaría mucho mejor. Vas entonces a poner tu lavadora en un ciclo de lavado sencillo, donde el agua esté al nivel máximo. Vas a depositar estos tres ingredientes ahí y la vas a dejar toda la noche. Es decir, que cuando el agua llegue al nivel máximo en el que tú dijiste que debía llenar, vas a poner estos tres ingredientes y la vas a pausar o la vas a apagar. Este tanque va a quedar en remojo toda la noche. De esta manera se van a ir ablandando todas esas calcificaciones, todas esas solidificaciones que va haciendo el detergente y el suavizante. Al día siguiente, en la mañana, simplemente vas a volver a accionar la lavadora y vas a hacer con ese tanque lleno un lavado normal. Es decir, que ella va a estregar como si hubiera ropa, luego va a sacar esa agua, va a volver a llenar el tanque y finalmente va a centrifugar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y la recomendación que me hace el técnico, como les conté, es hacerlo una vez al mes para que así la lavadora esté completamente limpia y a su vez esté desinfectada. Y no te preocupes por la mezcla del vinagre con el blanqueador porque respecto a la cantidad de agua que va a tener el tanque, esto va a ser mínimo, entonces no va a emanar olores ni se va a generar pues como una mezcla peligrosa. Eso sí, hazlo con precaución. Procura primero poner el agua, luego poner el vinagre y luego poner el blanqueador. No mezclarlos al mismo tiempo porque ahí sí se puede generar una emanación de vapores que pueden ser peligrosos para ti y para el bienestar de los tuyos. Ya organizé todo este espacio. Como vieron, lavé el suelo, limpié la arenera de bingo, volví a como de estas cajas que la verdad eso no va a quedar ahí. Esto es algo que yo tengo que solucionar porque en esta caja tengo la herramienta, en esta tengo arena de bingo y acá tengo guardadas bolsas y esto realmente es una nevera. También tengo que solucionar el tema de guardar este balde y esa materia que se la voy a regalar a mi mamá y ese balde realmente va a ir acá, pero yo les voy a grabar ese video de organización. Pero bueno, ya por lo menos sé que esto quedó completamente limpio. La lavadora está funcionando perfectamente. Mañana ya me toca día de lavado, entonces mañana digamos que va a ser realmente la prueba. Por acá tengo unos trapitos que ellos utilizaron para limpiar. Los tengo remojando con un poquito de blanqueador y miren, les voy a mostrar cómo quedó esta lavadora. Miren, impecable. Allí hay como unos poquiticos de pelucita que ahorita cuando esté completamente seca se los voy a retirar y la voy a dejar destapada para que ella se seque completamente y así no se oxide porque miren, esta lavadora tiene 12 años y no tiene un solo óxido. Y en los próximos días, como les prometí, les voy a enseñar el truquito para proteger esta área. Y también tengo que comprar un producto que la verdad es muy económico y es para limpiar esta superficie. Ojalá nos funcione porque él dijo, si con eso no blanquea, ya no blanquea. Y estos son estragos del sol. Aquí, como pueden ver, por recomendación de Luis, había puesto a hervir en una olla con agua los dos filtros de la lavadora. Los filtros que retiran las lanas, en mi caso, son de tela. Entonces, él me sugirió que los pusiera a hervir un rato para que así se eliminaran las bacterias, los posibles hongos y a su vez empezaran a soltar un poco esas lanas que van quedando atrapadas en el tejido. Ya me voy a poner a organizar la cocina, que estas son algunas cosas que se utilizaron durante el mantenimiento y entenderán que como son personas ajenas a mi familia, tengo que desinfectarlas muy bien, a pesar de que ellos todo el tiempo tuvieron todo el cuidado y estuvieron protegidos. Pero, de todas maneras, en estas épocas de pandemia no nos podemos relajar. Bueno, aprovecho entonces para despedirme. Hasta aquí va a llegar el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el contenido de este. Que se animen también a realizar el mantenimiento de los electrodomésticos que tengan en casa. Recuerden que eso es extender la vida útil de todos esos equipos. Además que también es una cuestión de seguridad porque un electrodoméstico en mal estado es una posibilidad de incendio o de cualquier otro riesgo y no nos debemos exponer. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda suscribirte si eres nuevo. Activar la campanita de notificaciones para absolutamente todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de los videos que traigo cada semana. Y también muchísimas, muchísimas gracias por regalarme un like. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.